Por un instante y sin duda, los miramos fijamente No es casualidad, que tenga la oportunidad De hablarte, de decirte, mis ganas de volver a verte Porque tú, dejaste tu luz en mi corazón Y ya no se apaga, tomaste las horas de mi reloj Por la madrugada, porque tú, te quedaste en mi alma Y que te quedas conmigo, porque mi corazón está riendo por verte En tus manos dejé la mitad de mi suerte Porque tú, te metiste en mi mente Y que te quedas conmigo, porque sientes lo mismo y no puede ocultarse Te quedaste varado en mis sueños y planes Solo tú, sabes enamorarme Tú eres mi fortuna Mi fortuna es amarte Te quiero regalar lo que queda de mis años Este amor que solo hará, procurarte nada más Y jurarte por mi vida, que siempre estaré a tu lado Porque tú, dejaste tu luz en mi corazón Y ya no se apaga, tomaste las horas de mi reloj Por la madrugada, porque tú, te quedaste en mi alma Y que te quedas conmigo, porque mi corazón está ardiendo por verte En tus manos dejé la mitad de mi suerte Porque tú, te metiste en mi mente Y que te quedas conmigo, porque sientes lo mismo y no puede ocultarse Te quedaste varado en mis sueños y planes Solo tú, sabes enamorarme Tú eres mi fortuna Y hoy Mi fortuna es amarte Te entrego mi destino Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Solo quiero abrazarte Como nunca besarte Que te duermen Que seas dueño Que seas dueño de mis labios Son mis planes Celebremos este encuentro Celebremos este encuentro Que realmente es lo más bello Lo más bello Solo quiero abrazarte Solo quiero Y a besarte Como nunca Que te dé cariño a cada instante Que tú eres mi fortuna Y mi fortuna es amarte Ha! Ha!